El juicio de faltas 249 del año 2014 en el que comparece el denunciante, agente del Cuerpo de Policía Local de Torreblanca, con número de identificación profesional 400, no habiendo comparecido el denunciado que se está citado en legal forma. Agente del Cuerpo de Policía Local de Torreblanca, número 400, oponente y se acerca al micrófono, por favor. ¿Tiene usted en calidad de denunciante? En consecuencia, ¿tiene obligación de decir verdad a las preguntas que se le formulen? En caso contrario, ¿podría incurrir en el delito de falso testimonio que puede haber aparejado a escenas de prisión conforme establece el Código Penal? ¿Lo comprende? Sí, señor. ¿Jura o promete decir verdad? Lo juro. Conteste, por favor, las preguntas del Ministerio Fiscal. Sí, hola, buenos días. Buenos días. El día 19 de mayo de 2014 usted tuvo una intervención en relación a mucho, ¿no? O sea, de parecer había procedido a unos insultos, ¿no? Sí, sí. ¿El alcalde qué pasó exactamente? Pues eso yo me encontraba entrando a la cafetería que hay frente al ayuntamiento, allí en la mesa que hay en la terracita de la cafetería, se encontraba el señor alcalde, el señor concejal Amaya Ferrando, el señor concejal Paco Náyen y el arquitecto José Luis Rupisky. Y en el momento que yo estaba entrando a la cafetería, cuando yo estoy dentro, escucho cómo el alcalde le recrimina a un señor de la localidad, en este caso Agustín Jiménez, que no coloque un cierto cartel en el hierro de la farola, puesto que al despegarse con el celofán con el que lo está pegando, pues, provoca daños en la pintura y se desluce el ornato. Entonces, escucho esas palabras, yo sigo a lo mío en la cafetería y escucho ya como ha hecho seguido el denunciador de este caso Agustín Jiménez y empieza a insultar al alcalde, llamándole hijo de puta, cacique, fascista, te colgale de los huevos, etcétera, etcétera. ¿Y se conocía a este señor Agustín Jiménez? Sí, por supuesto, es de la localidad, sí. Vale, y lo reconoció en su día. Vale, pues, ¿no hay más preguntas, señor? La acusación. Por parte del señor Conter Silva, alcalde del Ayuntamiento, ¿le mostró alguna aversión o le recriminó poniendo el cartel y además le insistió, insistiéndole para que no pusiera, o fue un acto normal, diciendo, oye, no lo pongas en la farola, pues no lo vas a abrir. Sí, el alcalde simplemente le recriminó eso, el acto está haciendo, diciéndole no pongas eso en la farola, porque se desluye el ornato, y luego Agustín le dijo que a ver que por qué los de arriba estaban y el suyo no, le dijo, pues, colócalo arriba, lo que es todo el mundo, que está con los soportes, para que no resucite la farola, que es lo que está conveniente allí en el Ayuntamiento. Y ha conseguido, pues, cuando empezaron los insultos. ¿Y el alcalde se mantuvo sentado en la... El alcalde no contestó en ningún momento a dos insultos ni se levantó de la silla. Una pregunta. El que tuvo que mediar en el asunto fui yo, lo que me puse en medio. ¿Por la defensa? Sí, por la línea sería. Entonces se llamaba el alcalde con estos compañeros en la cafetería tomando algo y en ningún momento se levantó para dirigirle a él y fue el que empezó diciéndole cosas como usted es un mantenido, usted debería dejarse hacer propaganda para la izquierda, etc. Esas palabras yo no las escuché en ningún momento. ¿Usted realmente lo vio y lo escuchó todo porque estaba dentro de la cafetería? O sea, algo se perdería, ¿no?, el inicio de la conversación. No, no, el inicio de la conversación lo escucho cuando estoy excediendo a la cafetería. Y es un inicio de una conversación normal. El alcalde dice que es un vecino que no coloca un cartel. Obviamente, estando entrando a la cafetería, a unos dos metros de la puerta y unos tres o cuatro donde se encontraba el alcalde sentado, ya empieza a juzgar los insultos. Pero claro, estando en servicio obligadamente, sube que salir. ¿Usted no es más cierto que usted no estaba en el lugar de los hechos y le llamó por teléfono a María Fernando Checa para que acudiera al cielo? Es cierto, cierto total. Incluso estando yo delante, apartando al señor Agustín Jiménez, invitándola a que se fuera de allí, seguía insultando al señor alcalde. Ya, por lo que le dije que iba a tener consecuencias de sus actos, pues se están penados por la ley. ¿Usted le incautó todos los carteles que tenía el señor alcalde? No, simplemente él mismo quitó que estaba colocando a la farola. Me dije que lo quitara, porque estaba pidiendo las ordenanzas. El cartel era un cartel político, ¿no?, de campaña electoral. Sí, concretamente del Partido Izquierda de la Unida, si quiere más señas. Sí, correcto. Y en la farola donde lo estaba ubicando, había otros carteles, ¿no? Había dos carteles con dos soportes. Juan Manuel Peraire Persiba, viene usted en calidad de testigo. En consecuencia, tiene obligación de decir verdad a las preguntas que se le formulen. En caso contrario, podría incurrir en delito de falso testimonio que puede haber aparejado en la justicia con arreglo al código penal. ¿Jura o promete decir verdad? Juro, juro. Conteste, por favor, a las preguntas del Ministerio Fiscal. Bueno, el día 19 de mayo de 2014, que fue encontrada en la terraza de un bar de Cerro Plano, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó? Pues estaba aceptado con otras personas y cuando observo que una persona estaba colocando un cartel, no sé qué era, con celo, y yo simplemente le llamé la atención y le digo, oye, por favor, no coloques esto en la farola, en el mástil, porque al despegarse se va toda la pintura y entonces tenemos que pintarla, colócalo a otro sitio. Y me dice, bueno, y lo de arriba digo, oye, pues si es el lector, que no sabía lo que era, colócalo donde estaban los demás, colócalo donde las farolas, porque aquí respetamos todos los partidos, los sitios que son determinados para que no estén ni en movilidad urbana, ni en farolas, ni en fachadas. Sin mediar más palabras, ni más palabras a este señor, se quedó y empezó a insultarme, si puedo decir las palabras, hijo de puta, te cortaré los huevos, te cortaré los huevos, iré a por ti, hijo de puta, hasta que en aquel momento que estaba el oficial de policía, que estaba allí presente, se dirigió a él para que le impusiese su actitud y al final este señor se fue y cuando ya pasó otra vez a la altura mía, volvió lo mismo a insultarme, a amenazarme con actos así, vamos, yo no abrí la boca ni me levanté de la silla. Eso. ¿Le recrimineó? No le prohibí, como se dice por ahí, que lo colocase, no es verdad, le dije que, por favor, que en el mástil de la farola, que no lo pegara, porque al despegarlo, se hace daño toda la parola y tenemos como la pinta, y digo, colócalo en otro sitio, pero ahí, no, no lo coloques. Y simplemente le dije eso, no que le prohibí nada, como voy a prohibir que alguien coloque un cartel de la lectora, que además no sabía de qué era, porque era pequeñito, simplemente le dije con celo estaba, no sabía si era de un supermercado, si era electoral, si era de lo que sea, que no era ese el motivo del cartel, simplemente que deterioraba el mobiliario y no teníamos como la pinta. Por la posición. ¿Qué buena pregunta, señoría? Por la defensa. Por la buena, señoría. Entonces usted no le recriminó, le dijo que era mantenido, que no apoyaba a la izquierda, no le dijo... Juro por míos y por mis hijos, yo eso no se lo dije. Esas son invenciones suyas, como va diciendo por ahí, que era un cartón de Podemos de la izquierda, oiga, que me da igual, a ese señor usted que ese señor miente. No le dice nada más, nada. Y hay gente, no solamente los sentidos, la gente, que había mucha gente que los podemos traer, no le dice nada más, y me dice, ¿cómo le voy a decir Dios? ¿A santo de qué? Si el señor no he cruzado una palabra en mi vida. Ha quedado suficientemente claro. Había mucha más gente, como ha dicho. Sí, sí, la terraza del bar, había mucha más gente, claro que sí. Y en la misma farola, estaba claro que había en otros carteles. No, no, los carteles en las farolas, en campaña electoral, se cuelgan, se cuelgan, ¿vale? O se ponen con un cartel y con... No se pegan en el mástil de la farola, porque deterioran un mobiliario y luego el contribuyente tiene que pagar. Ha quedado ya de ese extremo. ¿El jefe de policía, cómo apareció en la zona? ¿Estaba allí? No apareció, estaba allí, pero era la policía. ¿Y no más que todo que le llamaran por teléfono para que acudieran? Estaba presente. La dió, llamó, estaba allí. Correcto. El señor Agustín tiene otros altercados en la ciudad, ha sido denunciado por otras cosas. Es un procedente, esa pregunta. La señora, para saber si tiene antecedentes, si es un follanero, si no es un follanero, si es un procedente, porque se juzgan estos hechos con independencia de los antecedentes, como usted comprenderá. Y, como usted comprenderá, se juzga a una persona por los hechos concretos y no por los antecedentes que tenga. Vale, señoría, pero no es... No, ya le he dicho que es incocedente esa pregunta. Vale. Bueno, una pregunta más, señoría. Es el desacato. Bueno, los insultos son de gran gravedad, por lo tanto mostramos nuestra conformidad integral al informe de mi señor fiscal y solicitamos la pena de multa que su señoría ha considerado oportuna por el plazo de la cuantía de 30 días y por la cuantía que su señoría ha considerado oportuna nada más. Por la defensa. Hola, señoría. Para solicitar la libre resolución de mi patrocinado, a no estar de acuerdo con lo vertido del contrario, y en detalle de la presencia de la defensa, porque, en primer lugar, el acta que realizó el jefe de la policía local, que no le advirtió que iba a ser denunciado ni le dijo nada, se retiró a su domicilio, hizo un acta por una infracción a la ley orgánica de seguridad ciudadana para que se iniciaran los siguientes accionadores administrativos. Lo eleva a la Fiscalía a ir al señor alcalde para que proceda a tramitar el siguiente administrativo. Y el señor alcalde, en lugar, si tan ofendido y tan grave son dos insultos y realmente se han hecho, en lugar de presentar denuncia como agraviado o injurias, a lo que podría, con dependencia de qué código penal que estamos hablando, podría haberse acogido y no ha hecho, previo informe de la Junta Local, que también consta ahí, de seguridad ciudadana, lo remite a su delegación de gobierno, literalmente, al fin de que proceda a tramitación del siguiente administrativo y, en su caso, imposición de la sanción que estime procedente. Y el delegado de gobierno, en lugar de tramitar el siguiente administrativo y imponerle la sanción que corresponda, lo eleva a la Fiscalía por si hubiese alguna impunidad penal. Cuando se le incóa por un expediente sancionado administrativo, la Ley Orgánica de la Ciudadana, que en el artículo 29, apartado 1, letra C, le corresponde como competencia decidir la sanción que haya de imponer y no fallimitarse en sus funciones y elevar esto a un asunto penal. Le dio de quedarse en todo momento en un asunto administrativo. Máxime, cuando estamos hablando, supuestamente, de unas injurias, de unas injurias muy graves, que no debería ser esto una falta de respeto, sino un asunto de injurias. Pero el señor alcalde, en ningún momento, esa persona de aquí, como denunciante, ha reclamado por las injurias y me ha presentado una denuncia de injurias. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería, en su caso, para ir por lo penal, es lo que debería haber sido? ¿Por qué? Porque se nos impunta una falta del artículo 634 del Código Penal, que, literalmente, lo que se imputa es una falta de respeto y consideración debida a la autoridad. Y vuelvo a leer, literalmente, para que se ve que el alcalde debió estar en el ejercicio de sus funciones. Aquí en ningún momento ha quedado priorizado, ni nadie ha dicho que el alcalde estuviese haciendo sus funciones. En primer lugar, no estaba en ningún pleno, no estaba en el entendimiento, no estaba en un acto público, no estaba en una conferencia, no estaba en la calle realizada en un acto público, estaba en una cafetería sentado, del sitio en el que ha manifestado que no se levantó en todo momento. Estaba tomando algo con sus amigos, colegas, como sea, me da igual a lo que esté tomando. No estaba ejerciendo sus funciones. Por lo tanto, es improbable que se le condene por una falta de respeto a la autoridad cuando no ha quedado acreditado que fue su actividad. Él ha tenido su opción aquí de aclararlo y tampoco ha dicho que yo estaba ejerciendo mis funciones de alcalde. O sea, estaba allí como un ciudadano normal y corriente. No sabemos ni si ese día estaba trabajando o no. A lo mejor tenía vacaciones. No ha quedado acreditado. Entonces, no ha habido contradicción, no va a ser porque debería haber habido una iniciativa injurada para controvertir la declaración del alcalde, pero no ha sido necesario porque no vamos por ahí. Vamos por una falta de certifico 634. Por lo tanto, a todas luces procede la libre resolución de mi defendido. Pero en el supuesto poco probable que se le condene a ello, y de lo cual recurriríamos, se solicita la pena mínima de 10 días y a razón de una cuota mínima de un nuevo al día por cuanto a que mi cliente está en el paro. Tiene una minimalidad. Una minimalidad por la que no cobre nada. Y no tiene ingresos. Es más, y usted se puede decir, bueno, no tiene ingresos porque tiene un abogado de pago. Sí, efectivamente, yo no cobre un abogado de pago. Pero no me va a pagar él. Va a hacer una recuesta, pero no es el caso. Da igual. La cuestión es que no tiene ingresos suficientes para hacer frente a ninguna sanción o riesgo de excursión en el que se encuentre. Por lo tanto, aun en el caso de que se le pusiera una ni una condena de 10 euros y a 1 euro al día, solicitaríamos la permuta por trabajos sociales. Por trabajos sociales al bien por blanca. Pero, principalmente, vuelvo a insistir, señoría, por ceder ahí la solución. Que es la que le plamamos. Nada más, señoría. Que he visto para la sentencia. Vale. Gracias. 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 Gracias.